En estas vacaciones, muchas gracias Alejandrita, en estas vacaciones, por lo menos fue mi caso, me dediqué a las plantas, me creerían ustedes, me dediqué a las plantas, a ver el jardín bonito, a ver qué puedo hacer para verlo más verde, qué puedo hacer para que las plantas estén más bonitas. Esa es una terapia, digo yo, para todos, pero bueno, vamos a hablar de albahaca y las distintas variedades y utilidades, si le podemos llamar de alguna manera que tienen, y para ello está con nosotros, Rosen López, Rosen, un placer tenerte por acá con nosotros. ¿Qué tal de vacaciones? Que el lunes de Pascua más agradable, veo a todo el equipo completo, los veo animados, es decir, Semana Santa no pasó por ustedes, y esa manera, el productor lo encontré más joven, a los chavalos aquí tranquilos. Nadie anda quemado, mira, nadie anda quemado. Todo hidratado con su bloqueador, el área de máster está activada, la jefa, o sea, estoy impactada, este lunes de Pascua no lo imaginé tan radiante, no fue la cara que les vi cuando ya siguen de vacaciones. Hoy debemos hablar cómo, por ejemplo, recuperarse a través de las plantas, qué batidos debe tomar, aplicarse, qué sé yo. Este es el tiempo de tomarse, este es el tiempo de tomarse un huevito de amor con un jugo de naranja en ayunas. Otro día hablamos de eso, pero vamos a hablar de albahaca ahora. Por favor, trae dos variedades. Sí, hoy traje dos variedades, pero la verdad es que el tema de la albahaca, al igual que otra hierba justo y amigos televidentes, es inmensa, o sea, hay una gran variedad y todas se comen, todas sirven para medicina. De hecho, hay también albahaca morada, así como hay lechugas variedades, vos sabes que la gente habla de la romana, la escarola, la lechuga americana, hay una cantidad de lechuga. Los limones también hay variedades, ahorita que está un poquito alto el costo del limón. Realmente sí. Hay limón taití, hay limón criollo, que es el mismo que le llaman limón de castilla, también está un limón real, hay un limón mandarina, o sea, en todo en la vida como nosotros, como la gente, como la humanidad, como los animales, hay variedades. Es diversa. Exacto, entonces en la albahaca, esta que estamos viendo en imagen, es una albahaca que le llamamos, la variedad se llama albahaca genovesa, esta es una más común, que es una albahaca mediana, pero la gente casi siempre cuando le decís albahaca, en su imaginario siempre te dice, quiero la albahaca italiana, que se refieren a esta de hoja ancha. Pero también existe la otra albahaca de hoja delgada, que es esta que le llamamos albahaca taiwanesa, y también está otra albahaca que es como decimos en los pueblos, albahaca de monte. O sea, hay una albahaca bien silvestre que tiene un olor súper fuerte entre menta y albahaca y es muy medicinal. Por ejemplo, cuando andas un dolor de oído, o sea, un moñito de albahaca quemada con ajo, efectivo para sacar aire o desinflamar dolores de audición. Entonces, yo creo que la gente tiene que ir ampliando a veces, digamos, el consumo. ¿Hay una morada? Sí, hay albahaca morada. Entonces, tiene que la gente ir ampliando el consumo de esta hierba. ¿Por qué? Porque al vivero muchas veces la gente nos pregunta, ¿cuál es la albahaca de comida y cuál es la albahaca medicinal? Entonces, nosotros siempre respondemos, aquí te voy a dar a oler un poquito de esta. Por favor, con permiso. Sí, esta se hace telepáticamente. Esa es una variedad de albahaca, esa es una variedad de albahaca taiwanesa. ¡Qué rico! Y está esta pequeña también, que es la albahaca genovesa, que es la que la mayoría de la gente ocupa los chefs para pastas, para saltearlos en camarones, para hacer el famoso pesto. La mayoría de gente que hace el pesto lo hace con la albahaca genovesa, que es la de hoja ancha. Entonces, cuando nos preguntan, ¿cuál es la albahaca comestible y cuál es la albahaca medicinal? Para nosotros, en Nambume, ambas sirven para lo mismo. Porque la verdad que lo que te puedes comer en una ensalada o en un pollo a la plancha o en un pescado, también lo puedes hacer en una infusión, en un té medicinal. La albahaca tiene propiedades desinflamatorias. Si uno anduviera con muchos problemas como de cólico o que alguna comida te cayó pesada o que necesitas como desinflamar un área del cuerpo, el albahaca en té te sirve para eso. Le puedes combinar un poquito de manzanilla o un poquito de jengibre. Entonces, la otra albahaca, que es la que te enseñé primero, justo, que es la albahaca fina, que le llaman taiwanesa, también te sirve para hacerlo en comida. O sea, le agregas esa albahaca, un pollo o le agregas a una comida y es comestible. Entonces, todo lo que está en nuestro patio, amigos y amigas televidentes, todo lo que tenemos sembrado en el huerto, albahaca fina, albahaca gruesa, albahaca morada, albahaca verde, todo funciona para comida y también todo funciona para medicina. Ahora, ¿cómo se consume, además de las ensaladas y de las recomendaciones, la comida italiana, las pastas y demás, en té se puede consumir? Sí, es una de las maneras como más efectivas de hacer una infusión. Cuando hablamos de infusión, no hablamos de hervir la planta. Una infusión es, pones a hervir el agua, cuando esta agua ya está evolucionando y ya está hirviendo, apagas esa agua y le dejas caer el moñito de planta y lo atapas. De acuerdo. Entonces, eso es lo que te vas a tomar. ¿Por qué? Porque cuando reherví una hierba, es como que quemas o perdés los aceites que necesitas que tu cuerpo ingiera. Entonces, siempre es bueno una infusión y no hervir la planta. Ahora, esta manera de, digamos, estos tipos de albahaca, hay que estar claros que su cuido es en exterior, o sea, lo vamos a poner en pleno sol en nuestro patio. Porque a veces cuando vemos los videos de Pinterest y todos estos videos que son bien soñadores de internet, a veces nos sale que la gente está cocinando y dentro del pantry solo corta su tuquito de albahaca y ya lo aplica la porra. Pero eso es con un fin meramente audiovisual. ¿Por qué? Porque la albahaca necesita tener sol. No puede estar una albahaca dentro de la cocina, no puede estar una albahaca en la sala, no puede estar una albahaca dentro de techo. Tiene que estar al exterior en el patio. Hay muchas maneras de reproducir la albahaca y yo diría que es una de las plantas más agradecidas para su reproducción. La albahaca la puedes reproducir por esquejes, cortando unos 10 centímetros y trasplantándola. O cuando ella está más adulta, estas dos plantas están medianas, o sea, en crecimiento, no han llegado a su plenitud de tamaño. Entonces cuando la albahaca está mayor o más adulta, ella siempre da una flor y esa flor es como blanca y normalmente esa flor cuando se seca es semilla. Entonces la albahaca también la podemos reproducir por semilla. Entonces la dejas crecer donde la vayas a trasplantar y la dejas, como decimos, que se haga adulta, que envejezca ahí. Y el mismo semillero, la albahaca donde la tenés, casi siempre la gente que tiene albahaca, donde la plantó, dice, me nació un montón de albahaca. Y aquello rico cuando estás regando el aroma, o sea, es que es súper sensorial la albahaca. Por donde te haga. Yo estoy sintiendo los aromas y tienen un parecido, pero también tienen su particularidad. Ahora, cuando hablamos de, ¿requieren mucha agua? Yo recomendaría un riego diario, ahorita que estamos todavía en verano, ¿verdad? Obviamente está empezando abril hoy primero y todavía no llueve exactamente a inicio de mayo. Casi siempre los inviernos entran después de 20 de mayo. Entonces yo recomendaría un riego diario. Obviamente si empieza a llover o si hubo una brisa de pronto, pues ese día no la regamos. Pero sí la albahaca requiere humedad diaria y sol diario. De acuerdo. Ahí están las recomendaciones entonces. Entonces vea, usted hágase un tecito, por favor. Puede ser la clave esta mañana. Y como tener esa apertura, como te digo, no buscar cuál es exactamente la comestible. Todas las albahacas sirven para comer y sirven también si uno quiere hacerse un té medicinal. O incluso puedes hacer un conservado de aceite. Si tienes mucha albahaca, puedes cortar puntas de albahaca, lo echas en un vasito de aceite de oliva con ajo y con otras especies. Y entonces en vez de estar cortando albahaca cuando vayas a cocinar, ya con ese aceite que ya está aromatizado, cocinas tus comidas. De acuerdo. Muchas gracias siempre por acompañarnos y gracias por venir hoy lunes. Todos los lunes es Patio Verde. Así que gracias a quienes nos han visto, a quienes han estado, digamos, pendientes del segmento. Y pues aquí estamos todos los lunes en Patio Verde. Cuando no venimos desde Carazo, pues también les mandamos nuestros consejos desde allá. De acuerdo. ¿Cómo los ubicamos, Rosa? Nos pueden encontrar como Nambumi Ancestral en Instagram o en Facebook. Y ya saben que estamos en el municipio del Rosario, en Carazo y todos los lunes aquí en Patio Verde. Gracias nuevamente nosotros vamos a separarnos un instante y ya regresamos.